Y uno de los consuelos que nos quedan en esta vuelta a la rutina es que siempre podemos escapar y abrir una ventanita pues a cualquier historia, a cualquier lugar, a todo lo que nos propone el séptimo arte y que nos llega en forma de estrenos cada semana a Odeo Multicines Tres Cantos. Para contarnos cuáles son los de esta semana, y así toda la temporada, damos de nuevo la bienvenida a Javier de Miguel, que es encargado en Odeo Multicines Tres Cantos. Hola Javier, ¿qué tal el verano? Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con mucho calor y muy corto, pero bueno. ¿Qué me dicen? ¿Pero no lo había notado yo eso? No, no se ha notado apenas. Y eso que el calor hacía que se hiciesen largas las noches y todo, pero aún así el verano se hace corto. Yo no sé qué pasa, es un espacio-tiempo especial. Sí, se hace muy corto, se pasa muy rápido, la verdad. Bueno, a mí se me haría larga, ¿eh? La primera de las películas que me vas a traer, porque ya sabes que creo que ni tú ni yo somos mucho de terror, pero sí que sé que hay muchos oyentes que lo adoran, así que para ellos esta película, para nosotros lo de sufrir menos. La Monja 2, terror. Pues nada, empezamos fuerte con el género terror. La Monja 2, bueno, la segunda entrega de esta gran saga, ¿no? Del expediente Warren y de todo el universo. Esto nos contará un poco una secuela, un poco ambientada en 1950, si no me equivoco. Bueno, un sacerdote que se ha asesinado por un mal superior y, bueno, pues tendrán que investigar y luchar contra este mal. Es una secuela, claro, de La Monja, ¿no? La Monja 2, pues este... De todo el universo, de La Monja, del expediente Warren, en fin. Vamos, que los amantes del género están de enhorabuena y, además, lo bueno de este tipo de cosas es que ya sabes a lo que vas, entonces van a disfrutarlo muchísimo. Claro, se nos termina el verano aquí en general a los mortales, pero en el cine nos dan una tregua un poquito más y nos proponen un verano en rojo. Verano en rojo, bueno, pues esta película española, un thriller policiaco, bueno, en el que se juntarán una investigadora y un periodista interpretados por Marta Nieto y José Coronado, el granator español. Bueno, pues será un ciber policiaco con mucha intriga en el que intentarán, bueno, pues buscar... resolver algunos crímenes y, bueno, se encontrarán con varias piedras en el camino que, bueno, intentarán entorpecer, pero seguramente será una película bastante interesante y para todos los amantes del thriller, pues yo creo que es una muy buena propuesta. Yo thriller sí, tensión sí, miedo regular, pero tensión sí. Miedo no nos gusta, el thriller sí. Verano en rojo es esa propuesta. Y a ver, ¿de esta qué me cuentas? Porque yo estoy expectante, digo, ¿pero qué le pasa a los aliens? Que todo el mundo está en contra de ellos, porque la película que completa este trío de estrenos esta semana, nosotras qué, atención, panda contra aliens. Bueno, pues panda contra aliens, bueno, una película de, bueno, de ya el fallecido y famoso Stan Lee, el productor de Marvel Comics. Bueno, pues nos traen esta propuesta de animación en la cual, bueno, pues es un mundo utópico, ¿no? Un panda que es actor y tiene que enfrentarse a unos alienígenas, en este caso con unos amigos. Y la verdad que me parece una propuesta interesante, pues a todo el mundo que le guste la animación, pues puede ir a ver esta película, a ver qué tal. Bueno, pues tenemos para todos los gustos, ¿eh? Repito, La monja 2, de terror, un thriller con verano en rojo y una nueva de animación, que es este panda contra aliens. Así que si quieren, se pueden acercar a ver esos estrenos. O si no, bueno, pues el resto de películas que tenemos en cartelera, como por ejemplo, Campeonex. ¿Qué tal está yendo esta comedia? Campeones, pues bueno, es la segunda parte de este grupo con muchachos que superan dificultades, ¿no? Debido a las discapacidades. La verdad es una película muy entretenida, muy divertida y yo creo que a todo el mundo le puede gustar esta película. ¿O Penheimer? Penheimer, bueno, un gran éxito de este verano, una de las películas top. La verdad que yo la vi y salí encantado de la sala, así que yo recomiendo a todos los amantes del cine, del buen cine, que vayan a ver esta película. A ver, ¿qué me cuentas de me he tragado un extraterrestre? Bueno, pues una película de animación. Como ya vemos, está todo el mundo en contra de los aliens, de los extraterrestres, pero bueno, es una película entretenida, de animación, sobre todo para los más pequeños, así que si queréis pasar un buen rato, pues podéis ir a ver esta película. Que hay de todo, ¿eh? Aliens extraterrestres, pandas, Barbies, también, que también continúa, claro, uno de los fenómenos. Otro de los grandes éxitos de este verano, sin duda, por no decir el mayor de todos. Bueno, una película muy cómica, con grandes actores, muy divertida, entretenida y pues para todo el mundo que quiera ir a verla, que aproveche porque no sé si le quedará mucho ya. Megalodón 2, La Fosa. Megalodón, pues bueno, la segunda entrega de esta película, Jason Statham, con mucha acción y mucha diversión para todos los amantes de este tipo de género, así que ir a verla lo antes posible. Vamos a ponerle un poquito de drama a la cartelera. Háblame de La Guerra de los Lulus. La Guerra de los Lulus, bueno, esta película de un grupo de niños, ¿no? Pues de la Primera Guerra Mundial, pues que tendrán que luchar en contra de... Bueno, es un drama, pero tampoco es... No van a la guerra, pero bueno, tienen que luchar en contra de muchas situaciones sociales que viven. Y seguimos con nuevas entregas de sagas, bueno, pues en este caso, Equalizer 3. Equalizer 3, eso es, de Ronderse al Washington, en la tercera entrega de esta saga, la verdad que parece ser la última, la trilogía. La verdad que muy entretenida, con mucha acción y vamos, a mí me ha gustado bastante. Yo recomiendo que todo el mundo vaya a verla. Vale, esta le ponemos el puntito así, de que la recomienda Javier de Miguel. ¿Y nos recomiendas ir a ver a Las Tortugas Ninja con este caos mutante? Las Tortugas Ninja, muy buenas para... La verdad que no me las esperaba para todos los públicos, no solo para el público infantil, también para todos los públicos, debido a su animación, ¿no? Un poco más cómic. A mí, la verdad, me llama mucho la atención, así que la recomiendo para todos los públicos. Muy bien, y nos quedan dos. Salta, que es de aventuras, y Gran Turismo, que es de acción. Eso es. Salta, bueno, de aventuras, una película española también, parece ser como una comedia también. Bueno, creo que hay por ahí un superhéroe. Tampoco estoy muy puesto en esta película, la verdad, no te voy a engañar. Me gusta mi Javier, que él es sincero. Vale, o sea, que esta es la que vas a ver tú este fin de semana, Salta. Tendré que verla para ponerme a tono. La semana que viene te voy a preguntar por ella, que lo sepas. ¿Y Gran Turismo? ¿Y nos queda Gran Turismo? Pues esta película de acción, de carreras, como todos los grandes amantes de este videojuego sabrán, de PlayStation, pues a todo el mundo que le gusten las carreras y los videojuegos, tiene que venir a ver esta película lo antes posible. Javier de Miguel, encargado de Nodeo de Moliciones 3 Cantos, muchísimas gracias, y ya tienes deberes, ¿eh? La semana que viene, no te lo aseguro porque tengo mala memoria, pero si puedo te pregunto. Javier, gracias. Nada, a ti, Sonia, que tengas muy buena vuelta. Igualmente, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.